Les informamos que por la llegada del Papa Francisco, se anuncian desvíos y modificaciones para las rutas del transporte público concesionado y permisionado. Pon mucha atención. Esta vez, nos dividimos en varias secciones. Para este 12 de febrero, sección oriente. El corredor Pantitlante Pito-Toreo, mejor conocido como Copatza Ruta 131, tendrán algunas modificaciones. Derramar hacia el paradero y el canal de San Juan, provenientes de la normal, y provenientes de Toreo, llegará hasta Oriente 172. La Ruta 110, mejor conocido como NSMT, ramal de Metro Pantitlán a la Colonia del Mar, solo habrá servicio por Rojo Gones. Sección Circuito. Algunos cortes a la circulación presentarán afectaciones en algunas rutas. El corredor Aeropuerto Tacubaya, mejor conocido como GESA, solo llegará hacia Norte 17, o de plano, hacia Oceanía, provenientes de Chapultepec. La Ruta 3, en ramales de Pradera y Casas Alemán, llegarán por el Metro Oceanía. El ERTP, en ruta del Servicio Expreso, funciona únicamente desde el Metro Oceanía hacia el Metro San Antonio, por Río Consulado, Jacarandas, Melchor Ocampo, Revolución y Patriotismo. Así como la Ruta 43 de dicho organismo, en servicio ordinario, solo habrá desde San Felipe a Oceanía. Así como la Ruta 10, ramal de Aeropuerto a Río Mixcoac, llegará hasta la Avenida Universidad. Con esta información que le proporcionamos, será de mucha importancia por si disfrutan de la llegada del Papa. Vías alternas. Zaragoza, Rojo Gómez, Francisco del Paso y Troncoso, La Viga, Calzada de Clalpan y Avenida Universidad. Si hay algún concierto, como la del Nicky Jam, en su ave Phoenix Tour, si vienen del Sur, evite insurgentes y utiliza Patriotismo y EG6 Sur, como ruta alterna, y si vienen de algún punto, fanáticos, no habrá problema al transitar insurgentes. Así como por la estación Hangares de la Línea 5 del Metro, estará cerrada por su seguridad. Así como para el Metrobús, los días 11 y 12 de febrero tendrán afectaciones en varias líneas. La estación Francia, estará cerrada los días 10 y 11 de febrero. Servicios desde, Indios Verdes, José María Velasco, y Olivo, El Caminero, asimismo, se incluyen servicios como, Indios Verdes, Glorieta de los Insurgentes y, Buenavista 2, José María Velasco. Desde el 11 de febrero a las 8 de la noche, la Línea 6 de EG5 Norte, cerrarán algunas de sus estaciones. Servicios desde, Villa de Aragón, San Juan de Aragón y, San Bártolo, El Rosario. Estaciones cerradas. Hospital La Villa, Instituto Politécnico Nacional. Para el 12 de febrero, en la Línea 1 de Insurgentes, cerrarán algunas de sus estaciones. Servicios desde, Indios Verdes, Félix Cuevas, Indios Verdes, Glorieta de los Insurgentes, Buenavista 2, Félix Cuevas y, Dr. Galvez, La Joya y Caminero. Estaciones cerradas. Río Churubusco, La Bombilla. Para el 12 de febrero, en la Línea 4 del Centro Histórico, cerrarán algunas de sus estaciones. Servicios desde, Ruta Norte, San Lázaro, Ferrocarril de Cintura, en 4 estaciones. Estaciones cerradas. Ruta Norte, Mixcalco a Buenavista. Ruta Sin Servicio, Ruta Sur. Esta información que les presentamos, son para usos con fines informativos. Recuerden que no olviden seguirnos por Facebook y en nuestro blog. Gracias por seguirnos. ¡Suscríbete al canal y activa el notificio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!